¡Sirenita de Chaframpa! ¡Sentimiento y belleza! ¡Ujita verde de la boca! Cuéntame toda la verdad de mi vida ¡Ujita verde de la boca! Cuéntame toda la verdad de mi vida ¡Cala, garancho! ¡Cala, garancho! ¡Cala, garancho! ¡Cala, garancho! ¡Sentimiento y larancho! ¡Sentimiento y belleza! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bastando! ¡Todos, todos! ¡Ujita verde de la boca! Cuéntame toda la verdad de mi vida ¡Ujita verde de la boca! Cuéntame toda la verdad de mi vida ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita, chaura con las manos arriba! ¡Ahh! ¡Que bien se baila con el conjunto musical Sensaciones de la Tarana! ¡Que bien se baila con el conjunto musical Sensaciones de la Tarana! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! Cuando llegará el momento En que mi vida termine para siempre Cuando llegará el momento En que mi vida termine para siempre Con los guasachos, con los guasachos Que bailarán canja Y con los guasachos, con los guasachos Que bailarán canja ¡Y que sigan las taranas! ¡Que sigan los campanales! ¡Que bien! ¡Tú que dices! ¡Eloy Rosco! ¡Baila con tu adorada esposa! ¡Siempre por Cabana Sur! ¿Dónde está la familia Osco? ¡Con las chelas arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Ay, sirenita! ¡Tacchichay! ¡Ay, acuchame, donariquito! ¡Pitamata, mutua huachica! ¡Ay, acuchame, donariquito! ¡Pitamata, mutua huachica! ¡Ay, acuchame, donariquito! ¡Ay, acuchame, donariquito! ¡Pitamata, mutua huachica! ¡Mírame, pues, a mi solita Porque quiero también, donarme! ¡Mírame, pues, a mi solita A Dios te digo, amor! ¡Pásame la hacha, pásame la hacha! ¡Hoy me tumbo la yunza! ¡Con estos lindos carnavales! ¡Tanía engreída! ¡Sirenita de chafromba! ¡Así, así, así! ¡Hoy a escamanar, cuyacú! ¡Hoy a escamanar, es queco! ¡Hoy a escamanar, cuyacú! ¡Hoy a escamanar, es queco! ¡Ay, mi vida mía! ¡Ahora te quedas solito! ¡Ay, mi vida mía! ¡Y ya no me tendrás conmigo! ¡Fueltecita, mami! ¡Muébete! ¡Hoy a escamanar, cuyacú! ¡Hoy a escamanar, es queco! ¡Hoy a escamanar, cuyacú! ¡Hoy a escamanar, es queco! ¡Ay, mi vida mía! ¡Ahora te quedas solito! ¡Ay, mi vida mía! ¡Ya no me tendrás conmigo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡She, she, 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 charán! ¡Shey, n'achata, y'akusu, shey! ¡Eso le abarcan! ¡Esta! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! Porque después de esta no hay otra Por eso aprovecha, aprovecha Vuelva con sirenita, cosa con sirenita Vuelva con sirenita, cosa con sirenita